Vic celebró sus 50 años de operaciones en México con un evento en la planta ubicado en Cuauhtitlán, Iscali. Se trata esta planta de la fábrica de papelería más grande del mundo. Ahí se generan más de 1,150 empleos directos y una producción, imagínese, de más de 1,800 millones de productos anuales.